¡Aplausos! Yo quisiera, para no extenderme más, hacerte un regalo en nombre de la Federación de Peñas Cadistas. Por un lado es la torre a la que tú muchas veces has mirado en el campo de fútbol para ver resultados y darle la vuelta a los marcadores adversos. Y por otro lado que está hecho con mucho cariño por deficientes psíquicos. Muchos de ellos niños y lo han hecho con mucho cariño para ti en nombre de la Federación de Peñas Cadistas. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches, antes que nada. No tengo palabras, no sé cómo decir lo que verdaderamente siento. Me estoy súper emocionado, emocionado, conmocionado y desbordado. Y bueno, solo quería no dejar pasar el poderle dar gracias a las peñas cadistas que son tan fundamentales para lo que pueda ser nuestra noble afición cadista. Y nada, simple y sencillamente, sin comentarios, porque como quiera seguir hablando, diciendo lo que siento. Es que es de loco, es un poco esto de loco, pero también pienso que es cosa de Diosito lindo, que Él sabe por qué es lo de nosotros. Él, como siempre, Él es el que sabe y oro porque las cosas buenas predominan en el mundo y esta es una de ellas, desde luego. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Jorge se va, pero se queda. Se queda para siempre, yo creo que nunca se fue. Se va físicamente, Él nos tiene siempre en el corazón. Nos va a tener siempre en el corazón, nosotros lo tendremos en el nuestro. Es alguien que aporta un valor al Cádiz y al cadismo que muchas veces no somos conscientes de la dimensión que tiene Jorge para el fútbol en el mundo entero, para el fútbol de la calle, para el fútbol nuestro. Jorge es una persona que quiere mucho a Cádiz, Jorge no quiere molestar a nadie y Él es como es, nos metemos en su mundo y muchas veces no nos damos cuenta que es el suyo. Y tenemos que respetarlo y así lo hemos intentado hacer desde que fui a verlo a El Salvador, desde que ha venido y desde que Él ha seguido su ritmo, que es el suyo, y al que nosotros nos tenemos que adaptar porque Él es así. Y eso lo ha hecho grande y de paso nos ha hecho grande a todos.